El Estado de Israel le mostró a 200 periodistas de todo el mundo 43 minutos de imágenes terribles. No permitieron que filmáramos ni que tomáramos fotografías, pero para salirle al cruce de mucha gente que se cree que quiere instalar que se trata de una fake news, que es inteligencia artificial y que no existen. Fue realmente, como decís vos, crímenes de guerra, invasión al territorio de Israel y un nivel de una actitud sanguinaria y feroz pocas veces vista. Solo se puede comparar con lo que ha hecho ISIS, el Estado Islámico, que degollaba a sus prisioneros y los mostraba a través de Internet y, por supuesto, con los recuerdos más atroces de lo que fue el holocausto del régimen nazi. Este me parece que es el corazón de esta actitud, este asalto terrorista brutal, que increíblemente el mundo o gran parte del mundo todavía no termina de entender que se trata de una banda terrorista, como bien decís, y que de ninguna manera se puede igualar a una banda terrorista con el Estado de Israel, que es el único Estado democrático de la región donde hay diputados árabes, donde hay médicos árabes, donde hay una cultura árabe que convive y, sin embargo, son acusados de apartheid, de sensación. Realmente es sumamente preocupante y muy grave lo que ha ocurrido.